Hoy en Ecología Verde te explicamos todo lo que debes saber sobre la energía solar. Empezaremos con su definición. La energía solar es aquella que procede de los rayos solares. Esta estrella emite una radiación electromagnética que llega a la Tierra en forma de luz y calor. Cada año nuestro planeta recibe 180 billones de kilovatios de potencia procedentes del Sol, aunque una parte se devuelve al espacio por la reflexión que produce la atmósfera. Debido a su carácter inagotable, actualmente es uno de los recursos energéticos renovables o recursos naturales inagotables más importantes del mundo. ¿Para qué sirve la energía solar? El Sol nos proporciona a todos los seres vivos luz, energía y calor, pero los humanos sacamos más provecho para nuestro estilo de vida. A continuación, te describimos los usos más importantes de la energía solar. Electricidad. La energía solar se convierte en electricidad gracias a los paneles fotovoltaicos. Los paneles fotovoltaicos están compuestos por celdas o células fotovoltaicas. Calor y frío. La energía solar también se utiliza para producir el calor que necesitamos en nuestros hogares, por ejemplo, para la calefacción o para calentar la comida. Para ello, se emplean paneles solares térmicos. Y por último, entre muchos otros, medios de transporte. Aunque ya existen vehículos eléctricos, se podría dar un paso más si esa electricidad que consumen procediera de energías limpias y renovables. Instalando paneles solares fotovoltaicos, se lograría la energía eléctrica necesaria para que coches, tranvías e incluso aviones pudieran moverse. Ahora que ya sabes qué es la energía solar, vamos a ver tanto sus ventajas como sus desventajas. Presta atención y toma nota. La energía solar es un tipo de energía renovable que proviene de la energía del sol, la estrella más grande, y es convertida en energía eléctrica o térmica. Es una fuente de energía limpia y abundante con múltiples aplicaciones, como son la generación de electricidad y, así, suministro lumínico y de agua caliente, entre otras. Aquí arriba y en la caja de texto te dejamos un vídeo en el que te explicamos en detalle qué es la energía solar. Existen tres tipos de energía solar o formas de explotarla. Energía fotovoltaica. Se emplean paneles fotovoltaicos para liberar energía. Puede utilizarse para suministrar energía a dispositivos eléctricos y a los hogares. Energía térmica de concentración. Se utilizan espejos o lentes que concentran la luz del sol y aprovechan su calor para generar vapor de agua, el cual mueve turbinas con cuyo funcionamiento se genera energía eléctrica. Pueden almacenar el calor durante el día y liberarlo por la noche. Calefacción y enfriamiento solar. Se recolecta la energía calorífica solar mediante paneles solares térmicos y se emplea en el calentamiento de agua y espacios o en el enfriamiento de zonas, en edificios, entre otros. Ventajas de la energía solar. Es una forma de energía limpia, renovable, virtualmente inagotable y sostenible. Genera electricidad y sirve para calentar, además es gratuita y la esperanza de vida útil de los paneles puede alcanzar los 40 años. No genera contaminación acústica, es abundante y está ampliamente distribuida. Reduce la dependencia a los combustibles fósiles y ayuda a conservar los recursos naturales. Desventajas de la energía solar. Aunque son muchos los beneficios, también existen inconvenientes. La eficiencia es relativamente baja, rondando el 22%, e implica un coste inicial elevado. Se requiere un área de instalación grande y la energía no siempre es constante, sino que fluctúa a lo largo del día. A pesar de que el empleo de paneles solares no contamina, durante su fabricación sí se producen materiales de desechos tóxicos, así como grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Y la instalación puede generar tener un impacto visual contaminante. Por último, vamos a explicarte los usos de la energía solar. ¿Para qué se utiliza? Veámoslo en profundidad. Tipos de energía solar. Existen tres tipos de energía solar. La energía solar térmica, que es usada para proporcionar calor, como por ejemplo para la calefacción o para calentar agua. La energía solar fotovoltaica, que proporciona electricidad convirtiendo la radiación solar en electricidad a través de las placas fotovoltaicas. Y por último, la energía bioclimática, que consiste en el aprovechamiento de la energía solar en la construcción, como por ejemplo el mayor aprovechamiento de luz natural. Si también quieres conocer sus ventajas y desventajas, te animamos a ver el vídeo que te dejamos aquí arriba. A continuación te explicamos los usos que puede llegar a tener la energía del sol. Arquitectura bioclimática. Esta se basa en la construcción y diseño de edificios y viviendas de tal manera que se permite aprovechar la luz natural y la energía solar. De esta manera las ventanas y paredes pueden captar y almacenar la energía para así distribuirla en forma de calor en épocas frías y rechazarla en épocas de calor. Electricidad. Las placas solares fotovoltaicas se encargan de transformar la energía solar en electricidad. Esto nos permite darle el uso que queramos en nuestros hogares. Para utilizar esta electricidad se debe tener en cuenta la capacidad del sistema que tenemos instalado. Además, la energía puede ser almacenada en baterías para tener corriente eléctrica en épocas de cielos nublados. Iluminación. Se puede usar la energía solar para iluminar exteriores como caminos, senderos y carreteras sin necesidad de usar un tendido eléctrico. Esto es posible ya que los diferentes puntos de iluminación tienen una pequeña placa que capta la energía solar durante el día, almacena y cuando llega la noche hace uso de esta energía almacenada suministrando luz. Producción de agua caliente sanitaria. El agua sanitaria o agua de manos necesita 45 grados centígrados para desinfectarse y poder ser usada con este fin. Pero ¿cómo se puede llevar el agua a esta temperatura? Muy fácil, con placas solares térmicas. Estos paneles térmicos se ven en casas que han sido construidas recientemente, además de en casas antiguas en las que se han reemplazado las instalaciones para generar un ahorro económico. Calefacción o aire acondicionado. Un calefactor solar aprovecha la energía del sol y la convierte en energía térmica, la cual puede producir aire caliente en invierno y aire acondicionado en verano. Esto permite un fuerte ahorro energético del 70% y un gran ahorro económico. Podemos encontrar dos sistemas. El sistema activo, que usa bombas para la circulación del agua caliente, para que transfiera el calor y el sistema pasivo en el que se usa la circulación natural del agua. Antes de continuar, queremos ponerte a prueba. ¿Sabías decirnos cuál es el país con más instalaciones de energía solar? A. China. B. Estados Unidos. O C. Alemania. La respuesta correcta es la A. China. ¿Has acertado? Y ahora sí, continuamos con los usos de la energía solar. Climatización de piscinas y spas. La energía térmica también se usa para calentar agua, algo cada vez más común en lugares donde es predominante el clima soleado, como puede ser España o Latinoamérica. Este uso implica un gran ahorro económico en electricidad o gas. Transporte eléctrico con energía solar. Actualmente ya se está empezando a utilizar la energía solar fotovoltaica para hacer funcionar autobuses, ferrocarriles, coches eléctricos y luces que se activan en la señalización de carreteras. Es un uso que aún está en vías de desarrollo y, en el caso de que diera buenos resultados, ayudará de manera importante a reducir la contaminación en las ciudades. Riego. Existen unas bombas que trabajan con energía solar que permite a los agricultores regular el riego y, por lo tanto, hacer un uso óptimo del agua. Hay varios tipos de sistema de riego por bomba solar. Los de presión, que se sirven directamente de los paneles solares. Los pivot, que se alimentan de energía fotovoltaica. Y los que están completamente automatizados, que funcionan también con paneles solares. Tecnología wearable. Actualmente se fabrican baterías solares capaces de cargar dispositivos electrónicos o dispositivos que se cargan solos con estar expuestos a la luz solar. Nos podemos encontrar desde un secador o radio hasta un altavoz inalámbrico y una tablet. Además, ahora también se aplica a lo que se conoce como tecnología wearable, como los relojes y las gafas inteligentes que se cargan con la luz solar. La energía solar es el futuro. Al ser la energía solar un recurso renovable y, por lo tanto, inagotable, se espera un mayor aprovechamiento de ella en el futuro. Y existen unas tejas ligeras de avanzada tecnología que captan la luz solar y la convierten en energía. Algo que podría revolucionar el autoconsumo de energía en hogares y empresas. Además, también se está trabajando para desarrollar aviones solares como el Solar Impulse 2, que ya ha dado la vuelta al mundo permaneciendo casi cinco noches y cinco días sin aterrizar utilizando solo la luz solar. Nos espera un futuro lleno de nuevos usos para la energía solar, un recurso que nos permitirá reducir la contaminación y cuidar el planeta. Ahora ya conoces todo sobre la energía solar. Si tienes alguna pregunta, no dudes en escribirnos un comentario. ¡Hasta la próxima, ecologistas!